La diputada Jacqueline Montero denunció que fue reprendida por la Comisión de Disciplina de la Cámara Baja por pronunciamientos recientes en los que aseguró que en el Congreso existen diputados homosexuales. La legisladora dijo sentirse discriminada pues a su entender, muchos legisladores se pronuncian abiertamente sobre cualquier tema sin que contra estos se tomen las mismas medidas. Porque ahí se ha dicho un grupo de cosas y hay gente que ha acusado al otro de ladrón y de todo. No sabía que la homosexualidad era peor que ser ladrón, porque ser homosexual es un delito. A nadie lo meten preso en este país por ser gay, pero por ser ladrón sí. Y ahí se han dicho ladrón y de todo y no lo llaman a disciplina a nadie. Creo que lo hicieron conmigo como mujer de discriminación o por donde yo vengo. Se recuerda que la diputada del PRM por la provincia de San Cristóbal causó gran revuelo tras haber pedido a los congresistas dominicanos homosexuales proteger a los que comparten su misma orientación sexual. En vez de discriminarlo.